Tu horóscopo personal del fin de semana, Aries, conseguir tu paz no es nada nuevo, lo haces cuando tu quieres y cuando las necesites, tu tranquilidad, tu alcance para todo será perfecto. Tienes ahora la ayuda y el apoyo de aquellos que te conocen y de los que no te conocen tan bien, saldrás adelante sin tropiezo de todo proyecto que tu tengas pendiente, hoy es tu día para el triunfo, para el amor y tus números de suerte son el 36, el 40 y el 21. No, Tauro, no hay nada mal que por bien no venga, eso dice el refrán y casi nunca falla, por eso, aunque parezca que todo hoy va mal, algo sacará de buen provecho este fin de semana. Las malas decisiones que has tomado en relación al amor, a los estudios, al dinero, están dejando ver sus efectos. Toma las cosas con calma, que todo se requiere ahora de ti, es que te organice este 2016, es puramente organización para ti. Y tus números de suerte son el 16, el 13 y el 20. Géminis, se impone que aprendas a quererte mucho a ti misma, para que no permitas que nadie te lastime. Relájate, no insista en lo que no te conviene, estudia bien esa situación por la que está pasando, y verás que por orgullo de tu parte, mantiene una situación que te incomoda en el aspecto emocional. Cuídate mucho en el amor, alguien cercano a ti, te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 13, el 30 y el 61. Cáncer, la luna, sigue alterando tu estado de ánimo, tienes que cuidarte para mantenerte saludable. Debes de ser tú, la mayor prioridad de tu vida, es momento de tomar acción, especialmente en aquellas cosas que estén relacionadas con la salud. Cuídate mucho, basta ya de lamentaciones y mano a la obra. Comienza hoy mismo, con esos ejercicios que por largo tiempo has estado posponiendo. Comenzó un año nuevo, metas nuevas, tu salud es lo primordial. Cuídala. Y tus números de suerte son el 31, el 24 y el 42. Leo, la luna nueva te impulsa a envolverte en nuevos estudios o en alguna actividad artística de tu agrado. Sale de tu vida algo que te agobiaba. Hoy te sentirás libre, liviana en cuerpo y alma para seguir adelante en tu vida. No te sentirás más responsable que otras personas. Hoy es tu día para el amor. Cuídate mucho. Y tus números de suerte son el 33, el 77 y el 50. Virgo, aprovecha que hay luna nueva para comenzar un nuevo entretenimiento o una carrera diferente. Se impone hoy que finalices algo en tu vida, ya que no tiene sentido alguno lo que tú puedes hacer. Es tiempo de nuevos comienzos, de nuevos encuentros y de una nueva vida. Proponte triunfar en este 2016. En el amor, en los estudios y cuidando mucho tu salud. Tus números de suerte son el 42, el 48 y el 32. Libra, poco a poco y con mucho esfuerzo, tu balanza ha vuelto a equilibrarse. Disfruta de esta temporada de paz que los astros te proporcionan y no te dejes que nada influya en ti para que te sientas mal. Desde hoy, viaja, estudia, busca nuevas oportunidades económicas. Hoy es tu día, mantente organizada en todo para que te facilites las cosas y puedas triunfar. El 2016 es para tu viajar, estudiar y cuidar tu salud. Tendrás todo éxito desde hoy en adelante si te lo propones. Tus números de suerte son el 24, el 42 y el 27. Escorpión, cuida tu espacio y tu tiempo. No comprometas aquello que te brinde paz y que te mantiene en un balance emocionalmente. La familia cercana exigiendo de ti ahora más de lo acostumbrado. No le digas sí a todo siempre o terminarás sobrecargada de trabajo. Y en el amor, desde hoy, cuídate que alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 13, el 56 y el 51. Uno, Sagitario, toma la iniciativa en asuntos de amor. Si es que quiere mantener una relación amorosa estable, cualquier gesto de atención que tú tengas hacia esa persona que te interesa, se te será recompensado. No te des tanta importancia, piensa que la otra persona podría cansarse de esperar por ti. Hay gratas sorpresas en el amor. Si te lo propones el 2016, procura cuidar tu salud desde hoy. Y tus números de suerte son el 51, el 24 y el 48. Capricornio, si afecta para ti el sector de los estudios, del amor, de lo financiero, por lo que las estrellas te recomiendan recortar o controlar todos tus gastos. Si tienes pareja, ponte de acuerdo con ella para que ambos puedan organizarse y establecer un plan que les ayude a cubrir gastos de emergencia para el futuro. En el amor, hay gratas sorpresas para ti. Desde hoy, proponte la organización. Es tu palabra clave para el 2016. Tus números de suerte son el 35, el 28 y el 36. Acuario, comienza hoy, tu fin de semana. Tus ganas de disfrutar están al máximo. Y sabes que podrás cumplir alguno de tus mejores planes que tú tienes en mente. Desde hoy, proponte disfrutar tu vida, gozarla en paz y sobre todo estar saludable. Busca ayuda, si lo consideras necesario, sal adelante. Últimamente, has estado muy exigente, especialmente con tu familia, en el amor. Y ya es tiempo de que comiences a modificar tu vida y tu actitud. Cuídate, cálmate, que el éxito es tuyo en este 2016. Adelante, Acuario. Y tus números de suerte son el 28, el 15 y el 6. Pisis, Pisis, es momento de decirle claro a esas personas que hablan mal de ti. Que si supieran lo que piensas tú de ellas, hablarían mucho peor. Cuídate, cálmate. Que hay personas cercanas, pero muy cercanas a ti, que te quieren hacer la vida imposible. Desde hoy, busca lo seguro, lo estable. Y con el tiempo, comprenderás que valió la pena todo tu esfuerzo. Busca a tu lado, a alguien que dependa mucho de ti. Decídete, no sigas de un lado para otro, especialmente en lo que a tu trabajo y al amor se refiere. Desde hoy, mucha calma, paz y mucho amor. Cuídate en este 2016. Sobre todo, tu salud. Tus números de suerte son el 15, el 38 y el 21. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.